Con amor te buscamos con el ar, que lleve de la mano No dormí fabricando la miel, no hay que alimentar Con el pueblo más viejo del mundo, construí tu cama Trabajaba el banal por banal, mientras descansaba Y me equivoqué, mientras llamaba un poquito como Y te sentía, camisionada, camisionada, camisionada Y me aben a dejar de dar lo que sea Y no sabía, ven a mirar, con tal de nadie A dejar de dar lo que quería Y quería su casa nueva, quería su carro nuevo Sexto, día y noche Y luego, venga Que nacieron un tono mejor, luz de tu reinas Desayunas, cabear con champán, todas las mañanas Que podrán celebrar el mundo, mirarán sin sobra Que el amor, mi querida señora, con nada se compra Que se oiga más chines que la dice Que serán, y te sentía, camisionada, 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 una tonela que quería no estará no estará amor y que te darán de cerca y el que aconsejará ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 Yo quiero dedicar especialmente para todas las mujeres que vinieron esta noche, con todo el respeto de parte de todos los caballeros, fieles, trabajadores, que somos los hombres, así como nosotros, amorosos, cariñosos. Nos pinteamos, nos levantamos temprano, cumplimos con la tarea. ¡Si le sigan! ¡Si le van a la América! ¡No me importa qué me digan loco, qué me digan loco, no te dejes de sublar! No se falta que yo me desviera sin tu brazo de edad, y aprendida a mar, no me importan loco, qué me digan loco, qué me digan loco, no te dejes de sublar. La semana que ha de sufrir, el sol es un sueño, es una realidad Y me vive el amor, Jorge Ortega La semana que ha de sufrir, el sol es un sueño, es una realidad Y me vive el amor, Jorge Ortega La semana que ha de sufrir, el sol es un sueño, es una realidad Y me vive el amor, Jorge Ortega La semana que ha de sufrir, el sol es un sueño, es una realidad Y me vive el amor, Jorge Ortega La semana que ha de sufrir, el sol es un sueño, es una realidad Y me vive el amor, Jorge Ortega Y me vive el amor, Jorge Ortega La semana que ha de sufrir, el sol es un sueño, es una realidad Y me vive el amor, Jorge Ortega La semana que ha de sufrir, el sol es un sueño, es una realidad Y me vive el amor, Jorge Ortega La semana que ha de sufrir, el sol es un sueño, es una realidad Y me vive el amor, Jorge Ortega El sol es un sueño, el sol, el sol es un sueño, es una realidad Y me vive el amor, Jorge Ortega Tengo el amor, Mikey Ortega La dama son de la ciudad Hoy en mi familia, por la que estén Los tociles me meten como ofuchen arriba El sol es un sueño, el sol es un sueño Los tres tocoles, por favor al frente Ellos se llaman ... Oscar, Jorge y Andrés. Fuerte un aplauso para los trompones. Las trompetas. El doble de William Remy. El doble de William Remy. Las trompetas, Jorge y Juan Luis. A ver que se oiga el viento menos clariniente. Esta noche, voy a rifar a los cuatro carinetes. Porque ayer los 15 de marino salieron. A ver, ven Andrés. Quiero un beso. Ah, no importa. Marga, supa. Un beso, beso, beso. Quiero un beso. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Aquí, como dijo la gallina, el de los huevos soy yo Mientras que pasa ella, le quiero presentar a los cuatro solteros que no salen ni regalados Chicas solteras que no quieren El número uno El número uno, Juanito El hombre es Melochín No es animal en chula, hermano Chau Rubén Alejandro en el reto Me da toda pasión Mientras más gritos, menos rosa Mientras más gritos, menos rosa Mientras más gritos, menos rosa Mientras más gritos, Maro y Juanito ¡Gracias!